Haga clic en añadir extensión para cerrar esta página. La ideología infecta que nos quieren imponer desde las altas esferas que solo desean el poder. Dicen que la miseria del mundo con el Dios va a terminar, pero lo único que han hecho es robar y asesinar. Si es que eres un equipo, tienes que probar mondial.com. Mondial.com No entiendes que es la libertad, no dejes que se apoderen otra vez de la sociedad. De millones ya son suficientes, no tenemos ni uno más. Dicen que no, para la colectivización. Dicen que no, para el asesorismo sacado. Dicen que no, al feminismo es opresión. Dicen que no. Dicen que no, para la colectivización. 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 Lo único que significa es que vas a ser uno más En su maquinaria de pobreza que no tiene final Comiéndose tu riqueza, subyendo individualidad Y si no estás de acuerdo, la colmina tumbará Solo un tiro en la cabeza, ellos se vienen a honrar Dí que no, a la colectividad Dí que no, ya no soy el mismo sacerdote Dí que no, con el mismo es obresión Dí que no Dí que no, con el mismo es obresión Yo te doy un jornal y en paz Con esta sencilla fórmula Que no es otra que la terrible injusticia de la compra dentro del trabajo Que el capitalismo intenta justificar su firmación De que el capital es el único que produce Y este tremendo error materialista Fue el que nos trajo esos dos males Que jamás podemos esquivar Si no empezamos por renunciar a seguir interpretando la economía Son hermanos del fascismo, esa es su cruda realidad Han manipulado la historia para poderte linchar Si no crees en su doctrina extraño exponencial Será su facha de guerra, eso no debe de importar Con la carne y palmeta, lo que dejes a cantar Son ellos los que quieren vivir el mundo criminal Con esta tristeza, esta vida, que crece en coacción Es la cosa hasta los pueblos de nuestra puta revolución Ni que no A la creativización Ni que no Al socialismo se ha quedado Ni que no Al comunismo es obresión Ni que no Ni que no A la creativización Ni que no 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 Tengo el agrado de presentarles a un colega Nenon Ranks MC On the beat, on the mic En un mundo Donde se busca por la fuerza romper la moral Y el espíritu, los resquemores del alma Resurgen en forma de libertad Mi pecho se enaltece por mi bandera Patriota de estrellas solitarias Fogaron tu cerebro, no celebro sanarquía Marxismo, socialismo, comunismo, misma porquería Dejamos atrás la mierda del borracho de los lentes Se disparó, desarrollo compañero Allende También se disparó el crecimiento del ingreso Antes no había pan, ahora hay pan, leche, jamón y queso Algunos se compraron las consignas comunistas Prefieren endeudarse Porque ahorrar es pa' capitalista La lista de la deuda incluye la perfumería Calzoncillos Calvin Klein Cualquier otro es una rotería Vengo de la pintana, mi esfuerzo me abrió ventana La ayuda del Estado en la olla Y agua para la rana De que estás bien conforme con el bono y el subsidio Pero pa' tu talento Y tu intelecto es homicidio La iniciativa propia no se expropia, te lo explico Te va a explotar la vena de la frente Por un gráfico Mensajero, los datos zurdos son tu kriptonita Te irritas Los números no siguen tu retórica La libertad, ese valor que nunca entenderás Que el violador era el Estado Le das viagra a lo montas Y lo gozas Y que te sodomices los burócratas El sudor de tu frente nunca lo conocerás A la mierda el comercio de los fachos en tu neurona Te cagaste en tu viejo Quiera guardia en casa royal Quememos peces factory París, a veces de un mini estalín Monosilábicos, sesantes van cien mil Vives encapuchado dándote las de salvaje Hoy conociste el agua Ferra del INEDH Levantas cualquier bandera Mientras no seas chilena Te paso por un libro Porque el copia es tu fetiche Los músicos de izquierda le rezan a Pitoquín Pero se hicieron los hueones Con la estrofa Jochimí Sabían que estaría el cabro chico de Luchín Viendo Netflix en la pantalla grande de su MRTV Es cierto hay injusticia pero mira tu propuesta Con tu lucha de clase Mala clase y letra muerta Trenaron tu cerebro Defecaron perdigones Andas con escopete, esquizas Se hacen los hueones La prensa sigue el juego Progresista pa' la tele Presenta la mentira y al que piensa lo repelen Fusilan contra la pared al que piensa distinto Al dato a la estadística Científica le temen Mi bandera chilena La llevo desde la infancia Fue el escudo perfecto Contra ideología trans Me protegió del adoctrinamiento en general Y del marciano panfleto titulado el capital Somos los que somos Estamos los que estamos Aunque seamos 300 concha el comunista Nunca nos cagamos La peleamos al estado Con mi cúpita En un rango Discursos decapitamos Afiliados a la verdad Incuestionable Que tu boina zurda Jamás reconocerá Es una lucha contra la gravedad El posmo te dirá Que es una construcción social Y la respuesta objetiva Jamás estará Defiendo mi patria Pues está la gente de esfuerzo Con sus costumbres Y anheló Y tu pones al estado en medio Me cago un montón en tu sillo Te sé sin remedio Venimos debajo de pobre carajos Y solo el trabajo Nos sacó de nuestro origen Pedejo eres virgen De la vida Idolos de antaño Sin salida Y yo gasto saliva En destruir tu escaño Voy dando clases Sobre el beat Nadie nos para Aunque sean mil Traemos la respuesta A su terrorismo vil Y luego se las dan de víctimas Mira las cifras De cesantes Y de pibes destruidas Quiles culiados Par 73 fue lo mismo Desestabilizaron El país con su comunismo Luego lloraron Derechos humanos Hay que ser hipócrita Los tenemos identificados Ellos tienen que pedir perdón Por todos los hermanos Y todo lo que se causaron Los señores políticos Se den cuenta Que estamos en una guerra Entre el máximo Y la democracia O el cabo O la democracia Ellos sabrán Lo que vamos a hacer Estuve dispuesto Y lo estaré siempre A enfrentar A los enemigos De la libertad Y de la democracia ¡Viva Chile! ¿Encontrar el mejor regalo? Toma tiempo Sobre todo Desde la Unión Soviética Pasando por Cuba y Venezuela Hemos caído todos en la misma trampa No lo han dormido con la misma muela América Latina Despierta Para que no caigas en lo mismo Mira el pasado Y aprende Lo que trae bajo la manga El comunismo Un día me senté a estudiar Un poco de historia Para enriquecer mi memoria Y aclarar algunas dudas Aproveché que viajé Y me compré mi computadora Y me conecté en Internet Que está censurado en Cuba Descubrí ¿Por qué nos niegan tanta información? Tupiéndole los ojos al pueblo Con revolución Descubrí Que en todos los sistemas socialistas El hambre no es casualidad Ni culpa de los capitalistas Hice una lista De todos los problemas Que empiezan a sufrir los pueblos Bajo ese sistema Problemas que siempre le achacan A Estados Unidos O alguien del mismo pueblo Pa' tener al pueblo dividido Estudié países Donde existió el comunismo Y descubrí Que el modus operandi Ha sido el mismo Cada régimen totalitario Ha usado el mismo libreto Donde el fin Del cuento Es someter Al pueblo completo Busqué mil datos Hice mil comparaciones Y descubrí Que hay coincidencia En todas sus acciones Prometen muchísimas cosas Y no cumplen ni cojones Critican al capitalismo Pero viven en mansiones Estos cabrones Buscan siempre a quien culpar Se inventan cualquier enemigo Pa' poder justificar Todo el fracaso Que el pueblo empieza a experimentar Cuando el agua, la luz Las comidas Les empiezan a faltar Pasó en Alemania Oriental En Polonia, en Rumanía También en Checoslovaquia Tremenda hambre que había Y como en Cuba no había Internet Nadie sabía Que en todos esos países La gente muy mal vivía A nosotros nos decían Somos un país bloqueado Las cosas desaparecían Y nosotros engañados Y con lo que he investigado Fui que ha sido intencional Y es que el hambre lo utilizan Como medio de control social Hay que estudiar Buscar por nosotros mismos Pa' no dejarnos arrastrar Por ignorante al abismo Pa' no caer en el juego De su sucio mecanismo Hay que conocer La anatomía del socialismo Las verdaderas intenciones Del marxismo No es la igualdad de clases Sino el totalitarismo Cuando país quiso intentarlo Terminó en lo mismo Por no estudiar La anatomía del socialismo Todo líder populista Tiene una similitud Le encanta mentir Arandiar y exagerar su virtud Aseguran ser los únicos Que arreglarán los problemas Y terminan siendo siempre Ellos el mayor problema Que investigación más buena Cuántas cosas pude ver Supe que los socialistas Son fanáticos al poder Desprecian a todo aquel Que reclame libertad Destruyen la reputación Del que hable la verdad No tienen capacidad De crear libre mercado Por eso todo negocio privado Termina expropiado Quieren tener controlado Al pueblo como ganado Dependiente siempre De la mierda que les da el Estado He comprobado Que en todos estos países Censuran a cualquier medio De prensa que les contradice Se adueñan de los medios De comunicación Pa' después culpar a alguien De la mala situación A la religión La penetran con espías A dos o tres Los acusan de trabajar Para la CIA Llegan el odio Hasta ver que nadie En nadie confía Y empieza la paranoia Justo como ellos querían Descubrí que en cada Sistema igualitarista No hay libertad de expresión Ni censura al artista Todo aquel que se resista Forma parte de una lista Lo acusan de vendepatria De traidor O de fascista Y es que fascista Han sido sus procedimientos Todos han actuado igual Según mis descubrimientos Buscan en el internet Y verás que no te miento Que el socialismo Trae miseria Hambre y sufrimiento Hay que estudiar Buscar por nosotros mismos Pa' no dejarnos arrastrar Por ignorante al abismo Pa' no caer en el juego De su sucio mecanismo Hay que conocer La anatomía del socialismo Las verdaderas intenciones Del marxismo No es la igualdad de clases Sino el totalitarismo Cuando país quiso intentarlo Terminó en lo mismo Por no estudiar La anatomía del socialismo El experimento socialista Ha sido intentado Innumerables veces Por naciones diversas Y el resultado Siempre ha sido el mismo Estancamiento económico Represión de los medios Y mercados Y dictaduras Vestidas de democracia Que sofocan La libertad de los ciudadanos Aquellos que no pueden Recordar el pasado Están condenados A repetirlo Esa es la realidad Marichal No van a hacerme cambiar Ni las bodas Ni las porras Ni su dedo Al acusar No No van a hacerme cambiar Y si me quedo yo solo Es que sobraban los demás Lo que tú debes para mí Es un desafío Son bispullos El amigo en que confío Termino aquello Que no quieres empezar Miro a los ojos Si el terror Viene a retar No espero nada De los que nunca lo dan Su balanza Nunca pudo meditar Encuentro justo Donde decidí no estar Donde se fuera Vuestro rebaño No, no van a hacerme cambiar No, no van a hacerme cambiar Ni las bodas Ni las hostias Ni tu dedo Al acusar No, no van a hacerme cambiar Y si me quedo yo solo Es que sobraban los demás Sé que no es fácil pero este es mi camino Aquí cobarde y nunca encontrarás un sitio Apuesto todo No tengo miedo a perder El que está bajo No tiene miedo a caer Soy exactamente lo que nadie está buscando Esa bola negra Que nunca está de tu bando La voz que se alza Con la soga Un apretado Mi manera de aprender Siempre ha sido Cuestro rebaño No, no van a hacerme cambiar Ni las bodas Ni la sacia Ni su dedo Al acusar No, no van a hacerme cambiar Y si me quedo yo solo Es que sobraban los demás No, no van a hacerme cambiar No, no van a hacerme cambiar Ni las bodas Ni las hostias Ni su dedo Al acusar No, no van a hacerme cambiar Y si me quedo yo solo Es que sobraban los demás No, no van a hacerme cambiar No, no van a hacerme cambiar Hola, 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 hola ¿Cómo están? Oye, ya A ver Hay que hablar algunas cosas Aquí, ya Hay que hablar Algunas cosas ¿Por qué tengo que hablar Algunas cosas yo? Porque Quiero ser bien claro Con ustedes Hace una semana El día lunes En la madrugada Me bloquearon este canal Por un video que subí Strike Bloqueo Siete días Sin subir contenido Y yo me fui al canal secundario A CapRef Live O sea, a CapRef 3, perdón El canal tercero CapRef 3 Y tuvimos súper poca audiencia Súper poca Y tuvimos súper poca audiencia Porque ustedes Ahora está lleno Al tiro Se llenó al tiro Este canal Porque ustedes Confían Voy a parapresar Jesús dijo Maldito el hombre Que confía en el hombre Yo les voy a decir Algo más grave todavía Maldito el hombre Que confía en YouTube Ustedes confían En las notificaciones Del YouTube Y eso no se hace Eso está prohibido Usted no puede confiar En el YouTube Entonces ¿Qué es lo que hace usted? Usted se me va Para el Telegram Que está aquí Mira, aquí Aquí está el Telegram Telegram Si un día me cierran Todos los canales Yo puedo hacerme otro Con cero suscriptores Pero si usted Está suscrito Al canal De Telegram Usted va a poder Ver los videos Porque yo los voy a postear Ahí Y usted va a poder ir Al link Los va a poder encontrar Y los va a poder ver Al tiro ¿Me entiende o no ¿Me entiende, señor? ¿Me entendió o no ¿Me entendí? ¿Cómo decía el cobra Las cobras? ¡Ah! Maldito el hombre Que confía en YouTube Y la mujer también Que confía en YouTube No confía más en YouTube Métase a mi canal De Telegram Tenemos en este momento Como 300 suscriptores En el canal de Telegram ¡Poco! ¡Poco! Necesitamos Por lo menos 10.000 ¿Para qué? Para que Llegado el momento En que yo subo Un video A un canal aparte O que me inviten Y me hagan una entrevista En cualquier parte O lo que usted quiera Lo que sea Dígame usted Lo que le parece ¿Ah? O un tweet Importante O una información Importante Una noticia Importante ¿Cómo yo me voy preso? Supongamos eso Imagínense ¿Cómo me comunico Con ustedes? Canal De Telegram Canal De Telegram Fundamental Importante Importantísimo Todos los huevones En el canal de Telegram ¿Está claro? ¿Se entiende? Todos En el canal De Telegram No solamente Porque ahí Hacemos los directos Con llamadas No sé qué Sino porque Yo posteo Los links De los videos Que hago Y que subo Y si no Tengo YouTube El canal Que ustedes Están acostumbrados Que es este O otro canal Que en el futuro Yo tenga Y no me pueden ver Porque no estoy Porque me lo bloquearon Porque me lo cerraron O sea ¿Qué pasa Si al día De mañana Deciden Evaporarme Y me sacan De todas las redes sociales Como ya lo hicieron Con Alex Jones Kevin McInnes Etcétera Lo sacaron Y ya no están Ya no existen No tienen YouTube No tienen Twitter No tienen Instagram No tienen Facebook Etcétera ¿Qué pasa si mañana A mí me evaporan? Mañana Mañana me sacan De Las redes sociales De todas ¿Cómo usted va a poder Comunicarse con mi contenido? ¿Cómo usted va a decir Ah, el certén Que flojo No ha subido video El certén Que flojo No ha hecho contenido El certén Que flojo No ha hecho directo No, no, no Usted Flojo Que no se metió A mi canal De Telegram Así que todos Los hueones La orden Instantánea Es que ahora Todos los hueones Me van a seguir En el canal De Telegram No sé si les quedó Claro También retados Los hueones Todos Para el canal De Telegram No tengo La aplicación Telegram La instala No quiero que me pillen Con mi nombre Póngase otro nombre En Telegram Usted puede ponerse El nombre que quiera ¿Ya? No quiero que sepan Mi número Póngalo privado Si puede Vamos a dar comienzo A un nuevo directo De llamados Por Telegram Tenemos una buena cantidad De personas Que al parecer Quisieran Comenzar Las conversaciones Tazongo Doctor No César Témese Jesús Y César Sánchez Esos son los que están aquí Que querrían Parece Conversar En este programa Entonces Eh Usted Quiere Eh 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 Comunicarse Para estos programas De llamados Usted lo que tiene Que hacer Es Entrar Al chat De voz Que tengo iniciado Yo en el Telegram Levantar La manito Levante La manito Y yo le doy La palabra Y comenzamos La conversación Como ya lo hemos Hecho antes Me disculpan El exabrupto Pero ustedes Ya lo saben A mí me van a evaporar Eventualmente Me van a dejar Sin Redes Sociales Y si ustedes No me siguen En el canal Del Telegram Que está aquí Aquí se lo estoy Dando Está fijado En mi Twitter Usted va a mi Twitter Y hay un tweet fijado Que dice Aquí está mi canal De Telegram ¿Qué le cuesta? Si yo Me votan Mi 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 Puente de Twitter Me la han votado Todas estas veces Yo he tenido Como 50 Puente de Twitter Y me ha costado Mucho llegar A los seguidores Puntar de nuevo La masa de seguidores Pero ahora Telegram Maravilloso Telegram Querido Me ha dado La herramienta Que yo necesitaba Un canal de Telegram Donde si me cierran La cuenta de Twitter Y me hago otra Y se las posteo Y ustedes me siguen Me tiran Strike en los canales A menudo ¿Qué hago yo? Lo pongo en Telegram ¿Ah? Y se suscriben Al canal nuevo O lo que sea ¿Qué les cuesta, cabrón? No está difícil Aparte Telegram Es como el Whatsapp Del futuro Así que ¿Cuál es el asunto? Jerakiri dice No quiero unirme No sé Bueno, no No entiendo nada De lo que pasa Dice Trauma Copate Trauma Copate Seba Que eso había hecho Pero hoy día Hablé con él Está bien Y está esperando Su pronta liberación Porque llegó A un acuerdo Con la Fiscalía Para un juicio Abrevia Por un video De un cura Que hablaba Contra la cuarentena Eh Ayer Ayer no Ante ayer El día domingo Tuvimos un excelente Programa Un excelente 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 programa Excelente programa Con De Facho Domingo Con Álvaro Y con Marcelo Alejandro Muy bueno Se lo perdieron Se lo perdieron Porque no están En el canal De Telegram Es irrisorio que lo estén Enjuiciando por un arma Y se los dos No lo están enjuiciando Por eso Compadre No tiene cargos Por eso Te revisen las causas No hay ningún cargo Hacia Chopper Por el arma de CO2 Estuvo buenísimo Dice Hayden dice Estuvo buenísimo Ignacio Roja Uno de los mejores Y ustedes ¿Por qué no lo vieron? Porque no están En el canal De Telegram No que idealga Estuvo bacán Es cierto Que Chopper Se convirtió En el evangelio En la cárcel Y los hueveos Chopper es católico Siempre ha sido católico Aunque una vez De broma Se convirtió Al islam Entonces se enteran Que se pierden Los programas Se enteran Que se pierden Los videos ¿Por qué? Porque ustedes No están En el canal De Telegram Entonces yo les digo El canal De Telegram Hoy día tuvimos Un directo En Colombia Por el tema De Colombia En el canal De Santiago Giraldo ¿Lo vieron? No lo vieron ¿Por qué? Porque no están En el canal De Telegram Y ahora Y ahora voy a ver Argentina Argentina reaccionaria O algo así Cultura reaccionaria De Argentina Edison Barrera Molina Está el Zongo César Sánchez ¿Qué vamos cabrón? Levanten la manito Y comenzamos La conversa Simpson 22 Dice No cachas Esa hueá De Telegram Vaya Tener que Cacharla Y no hay ningún Llamamiento A salir Para pedirle A todas las cuarentenas Comparte Que venga Este canal Porque acá Estamos con medidas Cautelares Y en juicio Y si yo me pongo A hablar hueá Me van a meter Más causas En este momento Vamos a ver Si no Estamos tomando Máxima cola Te conviene Bebida graciosa Sabor cola Deba Cachaste Que en Brasil Por el 1 de mayo Los fachos Pro Bolsonaro Salieron a marchar En masa Para que saquen Las cuarentenas Que pagamos Vacancias Yo encuentro Que esto es súper Todo lo que quieran Hacer contra las cuarentenas Háganlo Pero no me pidan A mí que me meta Porque yo me meto Y me meten En el pico Facho pobre Todo el rato Siempre he sido Siempre voy a ser Facho pobre Aunque me llene de plata Voy a seguir teniendo Espíritu Facho pobre Alguien levantó la mano Si llamas 12 Le vamos a dar permiso Para hablar Amigo 12 Tiene que sacarse El mute Y conversamos Cuénteme Hola, hola Por alguna razón Compadre No lo estoy escuchando Déjeme ver Qué ocurre aquí Le subí el volumen Ahora hable Algo le pasa al telegram A ver Aprovecho de calibrar un poco Este sistema de contacto Hola, hola Ahora sí Ahora sí Ya, no te escuchaba Se escuchaba el corrido, ¿no? No, no te escuchaba Por nada Ahora sí Empezamos a escuchar Se llama Calibrar telegram No, yo no conocía Esta parte de la aplicación Está reinteresante Primero me conecto por acá De hecho Me he estado por YouTube Y de YouTube Escuché ahí El llamado El reto Metanse a telegram Claro, yo estaba Hace rato Pero no había cachado Nunca El chat de voz Mira Te explico Antes yo usaba Toda clase de aparatos Para poder conectar el celular Y hacer el directo llamado Y los aparatos Me pasaban fallando Y yo pasaba teniendo peleas Con mis interfaces y cosas Y un chico De Que era de Fuerza Nacional Que ahora no sé En qué movimiento anda El Jano López Me dijo Bueno, telegram Tiene esta cuestión Del chat de voz No sé qué Debería ir Ver cómo te funciona Y lo hicimos una prueba Y funcionó filete Y entonces nos quedamos Con este sistema Para el directo llamado ¿Qué te parece? No, lo encuentro genial O sea Bueno, igual No tomé el llamado antes Porque voy manejando Entonces me estacioné Como para poder conversar Tranquilo Y no matarme A 120 kilómetros Por supuesto Mira, ahora Estoy probando la aplicación Y tal vez Dejar dos puntos Así sobre la mesa Para que los comentes Y yo me puedo desconectar Continuar mi camino El primer punto es Claro Algunas entidades Andan mencionando De que es posible Que también desaparezca O interfiera en telegram ¿Qué mirada tienes tú de eso? Y cuánto tiempo Pues eventualmente Le podría quedar Y como segundo punto Alguna opinión Como personal Relacionada A esa especie De llamado De purga Sanitaria Que podría llegar A ocurrir En los próximos meses Debido a que se está Propagando cada vez más Información científica Contrapuesta Por así decirlo Se está quedando Muy expuesto Quienes son Los que tienen intereses Económicos Con farmacéuticas Quienes son simples monitos Que van de monito De monito de prueba Por así decirlo Ahora Hoy salió Una noticia De la Universidad Católica Que se había matriculado Hasta el culo Con laboratorio Sino Entonces Iban a tener Una buena pelea Con todos estos grupos Animalistas Y pro defensa Animalitos Y cosas así Porque en el fondo Aquí iba a ser Una carnicería Sudamericana En animalitos Para los chinos Que los chinos Son chanchos Pues tú cacháis Entonces bueno Una opinión respecto a eso Me extendí un poco Así que voy a cortar acá Y bueno Ahí continuar Con tus opiniones Un gusto Seba Te felicito Por tu acción Y ojalá Que puedas ir llegando A mayores oídos A mayores mentes Un gusto también Creyente en Cristo También Así que vamos Para adelante Y se viene El tiempo Importante Vale vale Muchas gracias Amigo Siga conduciendo En paz A ver Sobre que quieran Pitearse Telegram Puta Ojalá que no Porque entonces Voy a tener que ir viendo Que cresta me hago Para que se quiera En contacto con ustedes Tenemos esta posibilidad De tener este Telegram Que funciona perfecto Y de nuevo Tener que estar Reiniciando Todos mis procesos Estos hueones Viven cambiando La hueá Uno de los grandes problemas De la era digital Es que los hueones No se pueden quedar tranquilos Cuando la cuestión Funciona bien En vez de inventar Algo nuevo Lo cambian Para tener algo que hacer Son muy abonados Ya No me acuerdo Que fue lo otro Que me habló Pero ya debe estar manejando Estaba pensando en eso Ojalá que no Purga a los médicos Purga a los biólogos Purga a los abogados Que están pro pandemia Por así decirlo Versus estos otros grupos Que son por ejemplo Médicos Por la verdad Psicólogos Por la verdad Biólogos Por la verdad Abogados Por la verdad Por ahí van saliendo Otros grupos Que son en el fondo Censurados Y todo lo demás Entonces cuando la gente Vaya viendo O la sociedad Por así decirlo Vaya viendo Tal vez el verdadero Trasfondo de todo esto Podría haber una purga Por así decirlo Tal vez en algunos países Y en ese caso ¿Qué podría suceder Con Chile? Que está tan vendido Y tan comprado A los chinos Y a los gringos Te voy a responder Porque me di cuenta Que estoy con Una Acá De Estoy teniendo Un eco Entonces Que sea por micrófono Ya Que no entre el eco Bien A ver Hay mucha gente Que ha salido A hablar De las cosas ciertas Sobre la pandemia Y ya los purgaron En primera instancia Digamos en China Y ahora Bueno Se vendrá una purga Lo más probable Es que sí A ver Como yo les dije Hace rato Esto no es un problema Es que está el asunto Es que estar pensando Si esto es sanitario Si esto es Si el virus Es realmente Tan peligroso Que no sé qué Todo eso Hay que dejarlo de lado Hay que pensar esto En terminología Puramente política Aquí Una excusa De mierda De una enfermedad De mierda Sirvió para ejercer Control total Sobre todo En la población Del planeta Tierra ¿Ese es el futuro Que tú quieres? Yo creo que hay que rebelarse Pero no puedo hacer Nada más que decir eso Porque si empiezo a decir Júntense en tal lado Me va a caer La espada de Damocle Del fiscal Tere ¿Me entienden a lo que voy? Pero sí Obviamente Que van a purgar A toda la información científica Que pueda haber en contra La verdad es que me dejaste Un tema que no estaba Muy preparado para conversar Quería que habláramos de España Quería que habláramos de Colombia Pero bueno Vamos con Mike Mike Le ha dado permiso Para hablar Usted tiene que sacarse el mute Y comenzar la conversación ¿Cómo está amigo C? Buenas Bien Aquí sigue el eco Parece A ver hable ¿Qué tal? Mira Para comentarte Que acá en Lima Con ese De la cuarentena El grupo rebelde Es muy reducido Pero aún así Nosotros Hicimos una Vigilia Durante una semana No nos movimos De la plaza principal De Lima Y vinieron policías Ejército Todo un grupo así Para amedrentar Más que nada Y bueno Nosotros Afortunadamente Teníamos Asesoría de abogados Y mediante El uso De la constitución Que está por encima Del decreto Del presidente Nos cerramos ahí Hicimos Cerramos filas Ahí como se podría decir Y la policía Ya no nos pudo tocar Y nos mantuvimos De esa manera Protestando ¿No? Este Igual Este Hay mucha gente Que se deja llevar Por la televisión Por todo Todo lo que está saliendo En noticias Que la sepa Que el mutante ¿No? Que la quinta ola Entonces Yo lo veo Como una forma De manipulación De la gente Ahora Quería hacerte Una consulta Sobre Sobre el tema De la nueva derecha Porque ya Hablando un poquito Más del tema De la De la izquierda De la nueva derecha Dice Márquez Que estaba Conformada Por la Por los conservadores Los liberales Y los Creo que eran Los nacionalistas Algo así Es No dice Que es la derecha Ok Y algo así Laje también Lo comentaba ¿No? Bueno El contexto Que yo Le estaba diciendo Era ¿No? Gracias. Tengo que subirme el volumen porque es que hay un eco de mierda que tengo que bajarme el volumen cuando estoy, cuando estoy, cuando estás hablando tú y luego tengo que volver a ponerme volumen cuando voy a hablar yo y entonces no se escucha nada. Vale, voy de nuevo. Bueno, Marquez hace cuatro años, cuatro o cinco años, Marquez hace cuatro o cinco años hizo un video hablando sobre lo que era la derecha. Entonces él decía que bueno, que había una idea que era la izquierda, que es la igualdad, en torno a la que giran. La idea de la igualdad gira en todas las propuestas de la izquierda, el anarco sindicalismo, el anarcomutualismo, anarquismo socialista, socialismo, comunismo, socialdemocracia, fabianismo, etc. La idea de la igualdad. Y que frente a la idea de la igualdad habían tres, digamos, tres ideas fundamentales, tres espíritus fundamentales. El espíritu de la libertad, encarnado por liberal, libertario, etc. Republicano, bla, bla, bla. La idea de Dios y la familia, encarnada por los grupos cristianos, el conservadurismo, etc. Y la idea de la patria y el orden encarnada principalmente por grupos nacionalistas y social cristianos. ¿Bien? Y que para Márquez eso era la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre eso, que era para Márquez la derecha y que ahora sería la nueva derecha? Diríamos que la diferencia es que la nueva derecha son distintas configuraciones que intentan integrar esas tres cosas en una sola propuesta política más o menos coherente. ¿Bien? Un buen ejemplar de la nueva derecha es el soyerano. Arroyo. La aurora soyerana, el soyerano. Antonio Nicolás Arroyo Simonetti, candidato a concejal por la reina. Él sería una buena amalgama, ¿no es cierto?, de estos tres principios. Él siempre está más o menos bien encuadrado en estas tres cosas. Claro, yo soy menos liberal, pero también estaría adentro de lo que trata de amalgamar estas ideas. Entonces la nueva derecha busca, no es una derecha dividida en tres como lo era la derecha, sino que es una derecha que busca juntar las tres cosas y al mismo tiempo la junta en el contexto de la lucha contra el globalismo. Y eso es básicamente nueva derecha. ¿Bien? Por si acaso. Ahora si te doy volumen, respóndeme. Me lo quito yo para que no haya... Ya, ok. Sí, yo lo que iba era justamente porque se han formado grupos acá y yo le he visto que los que más son los confrontativos son los grupos conservadores, que son gente de... que se puede decir patriota, ¿no? Conservadores, que son los más confrontativos con los grupos de izquierda. Los grupos liberales acá son más que nada de texto, pura lectura, leen, 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 hablan de economía, pero no actúan. Se quedan enfrascados. Por ejemplo, acá hay un... Ok, yo le decía pues que... Que acá los grupos patriotas o conservadores son más confrontativos con la izquierda. Acá la izquierda es muy... ha sido... usted sabe que ha sido de sendero luminoso, ¿no? Siempre han manifestado el comunismo, imposición a la fuerza, pero ahora están entrando mediante la política, ¿no? Y lo están logrando, ¿no? Poco a poco. Se han infiltrado en varias zonas, bueno, igual pasa en todas partes. Bueno, lo que voy es que acá los grupos más confrontativos son los conservadores y he visto que los más liberales, los que están en economía son más de texto, más de lectura, más de debate, pero no son confrontativos. No van a la cancha, no van al campo. Yo te sigo ya a buen tiempo. Eso pasa en todo el mundo, te aviso. Sí, eso es lo que he estado viendo, que sí, en la gran mayoría pasa. Yo te he seguido a buen tiempo y yo recuerdo que tú dijiste que una de las formas de confrontarlos a ellos era mediante la toma de las calles, ¿no? Con un efecto simbólico, por ejemplo, imágenes, afiches o presencia, ¿no? Ahora, partiendo de ahí, yo te comento que va a haber una marcha por la democracia esta semana. Están organizando un grupo político y, bueno, van a hacer un recorrido de varias zonas, digamos unos 10 kilómetros, no, no más, 20 kilómetros, creo, de recorrido. Y, bueno, yo estaba sugiriendo un grupo donde estoy, ¿no? Porque 20 kilómetros es harto. Lleven algo para comer y agua para tomar y todo lo demás, sí. Claro, sí. Y, bueno, partiendo de lo que tú estás aconsejando una vez en tu canal, yo estaba sugiriendo la pega de afiches en varias zonas, ¿no? Que estén en contra del comunismo, en contra de eso, más que nada, en contra del comunismo, que ahorita está entrando con fuerza, nos ha tomado por sorpresa. Mediante un fraude han entrado y, bueno, están calando, pues, en las ideas, ¿no?, de la gente. Y, bueno, ¿qué te parece a ti, pues, eso de pegar afiches, ¿no?, hacer acto de presencia. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Compran un rollo de papel café, de este papel para envolver cosas, un rollo grande, y compran témpera, de eso que usan los niños, para pintar en el colegio. Y con esas dos cosas hacen unos dibujos, unos carteles que digan alguna cosa, con unos rodillitos chiquititos. Venden unos rodillos de espuma que son muy pequeños, de dos pulgadas, cosas así, y hacen, nos escriben unos mensajes largos, Perú, libre, sin los comunistas, no sé qué. Ah, menos Estado, más familia, y lo ponen, y le ponen engrudo. Y el engrudo, hay mil recetas en internet para prepararlo, y de hecho hay un video mío que se llama Engrudo Facho Pobre, donde usted puede encontrar cómo se prepara un buen engrudo para pegar carteles. Sí, 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 eso es una manera económica de hacerlo, claro, claro, porque imagínate cuántos afiches se van a necesitar para todo ese recorrido, pues no, hay que buscar la manera más económica. Yo estaba buscando también, ¿sabes qué? Yo estaba buscando telas rojas, telas rojas, y pegarles con esos papelitos, esas hojas de color amarillo, hacer el símbolo comunista, ponerlos así, cuando ya haya un tumulto de gente, y quemarlas delante de todo el grupo, ¿no? Quemarles esas banderas, para que se viralí, que lo vea la gente, ¿no? Grabar el video y todo, sí, y hay que hacer contenido en YouTube, o sea, yo no he visto canales peruanos de derecha, vi que hay unos libertarios por ahí, pero no he visto canales peruanos de derecha. Ah, ya, claro, mira, te comento, hay un personaje en Perú que es similar a su paralelo 33, que le dicen ustedes para Soya 33, que siempre no, acá hay uno que se llama Mirko, y que también está ganando popularidad en ese sentido, pero, como te digo, los reaccionarios, los que van al campo, los que están así, confrontativos, son otros grupos, que se llama, este, el Profesor de Ruedas, el otro se llama, este, el Profesor de Ruedas, el Profesor de Ruedas se llama, es un libertario, digamos, digamos que no es un libertario, hay otro nombre, creo que dicen, o sea, que son conservadores y libertarios a la vez, tiene un nombre específico. Palio Libertario, le dicen. Ah, ahí está, ahí está, Palio Libertario, y bueno, ese grupo, si son confrontativos, buscan debate, buscan tomar posición en la sociedad, ¿no? Es un bien complejo acá el sistema, el sistema cultural, social, es muy variado y muy complejo. Este, bueno, eso quería comentarte, muchas gracias por, por tu, mira, mira, busca en el, en el internet, en el Mercado Libre, cosas así, vas a encontrar una, un rollo de papel, ya, estos rollos de papel que son de un metro, ochenta centímetros de ancho y que tienen cincuenta, sesenta metros de largo, y entonces tú vas y compras un rodillo, rodillo, de dos pulgadas, compras de goma espuma, compras tempera negra, y entonces te juntas con unos amigos, compran una cerveza, una cosa así, ponen música de la lista de reproducción, música facha que tengo en este canal, para que escuchen ahí música facha, y se ponen a hacer rayados en el papel. Luego ese papel esperan a que se seque la pintura y lo enrollan, y enrollan hartos papelitos de esos y los meten en una mochila. En una mochila te caben veinte, treinta rollos, veinte, treinta mensajes de tres, cuatro metros de largo. Y esos mensajes ustedes hacen el engrudo que está en mi canal, tutorial, engrudo facho pobre, hacen el engrudo, ese mismo día, porque se echa a perder, tiene que ser el mismo día, hacen el engrudo facho pobre, y ese mismo día lo hacen, y al día siguiente van, o sea, ese mismo día en la mañana hacen el engrudo, tempranito, y se van con la mochila, y con el tarro de engrudo, y unas escobas, y van, y por donde vean una muralla más o menos bonita, y bien visible, pegan el mensaje, y saquenle fotos, y saquen video de ustedes pegando mensajes, si quieren se tapan la cara, y pónganlo en redes sociales para que más gente se anime, ¿ya? Porque no sirve para nada hacerlo, y que más gente no se anime, tiene que animarse más gente, ¿ya? Ah, sí, sí, sí te entiendo de idea, muchas gracias, más bien, estamos en contacto. Estamos en contacto, ya, entonces creo que leí toda la instrucción en algo. Vamos a ver quién más quiere conversar, y sobre qué tema. Tenemos dos personas que le dan toda la mano, Sebastián Aravena y el Pablo. Vamos a partir por el Pablo, y seguimos por Sebastián Aravena. Pablito, está permitido conversar, tiene que sacarse el mute. Los que ya hablaron, vayan saliéndose, 12, Mike, van a salir. No había hablado antes, así que no sabía cómo sacarme el mute. Igual a veces uno es como la lecera de no ver lo que está al frente tuyo nomás. Un botón gigante para sacarte el mute, güey. ¿Ah? Tenía un botón gigante para sacarte el mute, güey. No, sí, es que no me di cuenta cuando cambió. Entonces toqué como un montón de otros botones, y de repente dije, ah, güey, ven, está al frente mío, puta la güey. ¿Cómo está Atlas Lane, el dibujante? Muy bien, oye, ¿sabéis que hoy día hubo, digamos, pelea entre los libertarios? ¿Quién se agarró? ¿Quién se agarró? El sollero Rentirré. ¿Ya? Y el desahogo político, creo que se llama. ¿El del Instagram? Sí, contra, contra Cripto. Yo no cacho ese hueón, pero parece que, ah, estaban los dos contra Cripto. Sí, y contra Agustín Laje. ¿Y contra Agustín Laje? Sí, pues bueno, la hueá del debate con la Gloria Álvarez. ¿Ya? Entonces, primero que todo, los güeyes como son medio soya, le dijeron a Cripto, tú cachés que se quejas de que no le podía andar pidiendo el carnet de libertario a alguien, po. ¿Bueno? Entonces, estos güeyes como son medios pérquines, cuando el Cripto le dijo una candidata que le daba el carnet de libertaria, en tono de broma, en tono de burla a Gloria Álvarez, los güeyes pensaron que se lo estaba diciendo de verdad. ¿Ya? Y, claro, pues, y lo otro es que los güeyes andaban como puteando a Agustín Laje por conservador. ¿Cachai? Es chistoso que todavía sigan usando conservador como un insulto, porque no funciona. No, no. Claro, pues, bueno, si los conservadores estamos orgullosos de serlo. Estamos felices de ser conservadores, no necesitamos nada más. No, no. Claro, pues, eh... No necesitamos que Paralelo 33 y, como si es un desahogo político, nos vengan a decir, nos vengan a dar una aprobación para sentirnos bien con nosotros mismos. Basta con Dios nomás, que Dios nos quiera y con eso estamos felices. Claro. O con sentir que estoy haciendo lo correcto en mi caso. Claro. Aunque, bueno, cada vez me veo más atraído. Yo creo que me pasa una cosa similar a la tuya, que es como que tú sientes como el empuje, sientes que hay como un cuerno de... Yo siento que hay como un cuerno de guerra en un par de cuadras más allá, ¿cachai? Que he tocado por Dios. Pero no voy todavía, porque es como que me intento aguantar, ¿cachai? Pero no porque crea que hay algo malo, sino porque... Estás con el corazón de piedra. No, 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 no. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, dice el Salmo. Claro, no, 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 es que no voy con eso. Es que tú, de hecho, te referiste a eso una vez. Que era que cuando tú te aguantáis y finalmente termina yendo hacia él, es cuando, digamos, es más fuerte, digamos. Es más... Puede ser, puede ser. ¿Cachai? Entonces como que me estoy aguantando, porque si en algún momento vuelvo, puta que sea con todo, po. Claro, ya. Ya, y lo otro... Está ahí como los autitos de atracción. ¿Ah? Como los autitos de atracción. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Bueno, tú eres un pendejo que la chucha. Cuando yo era chico, había unos juguetes que se llamaban autitos de atracción. Y tú tenías que echarlos para atrás y después los soltabas y se iban para adelante. Y mientras más veces los echabais para atrás, más fuertes se iban para adelante. Claro. ¿Qué te iba a decir? Ah, ya. Y la otra cosa es que le recriminaban a Cripto que él estaba dando una lucha política y no cultural. Y, weón, se supone que una lucha cultural, digamos, por la política y por otros aspectos, claro. Y es como, weón, ¿cachai? Y luego me da vista... No entienden las características de la lucha cultural. Y esto no es solamente para el 233. Es de Axel Kaiser para abajo o no tiene ni idea de lo que significa una lucha cultural. Sí, mira, es que, mira, esto es lo que me da risa. Te dicen, no hay una lucha política, o sea, no te metas en el Estado, sino que es la lucha cultural. Y después tú les decís, ah, ya, bueno, salgamos a rayar la calle. No, ¿cómo se te ocurre? Si la calle... Lo único que hay que hacer es limpiarle los rayados a los zurdos. Que se vean a andar como amas de casa a los hueones. Sí. Ya, entonces, metámonos a los colegios y enseñémosle a los cabros chicos desde nuestro punto de vista. No, es que hay que enseñarles neutral. Y tú que decís, bueno, ya, pero por último apropiémonos de un espacio, no sé, por ejemplo, ese bar de allá se ve bonito, metámonos un montón de hueones de derecha y que ese sea como nuestro feudo, ¿cachai? Para ir organizándonos. No, es que la respuesta ante los bares de izquierda, ponte tú, son los bares apolíticos. Bueno, pero ahí está, es que lo que pasa es que la ideología libertaria es profundamente antipolítica. Ya, pero tienes un tema bueno, pues hombre, te saco. Ah, eh, ya, hay otro tema que... Sí, lo siento. Bueno, el otro día tuve una reflexión y era que los totalitarismos son más de carácter, digamos, caótico. No sé, me explico. Está el hueón que cree que no cree en la familia, digamos, que no cree en la propiedad privada y entonces él va y te transgrede y, o sea, no sé cómo introducir bien este tema, pero es que el otro día estuve pensando en eso y era como que... es que, es que, mucho... Los zurdos, por ejemplo, nos hacen un autorreflejo en ese sentido porque piensan que nosotros podemos ir para allá, puh, del totalitarismo, pero nosotros, digamos, respetamos un orden. No sé, creo que no estoy sacando temas, bueno, mejor sácame. Sí, ya, te fuiste. Tenía yo a otra persona, Sebastián Aravena, que quería hablar y Cé también quería hablar y quedan 20 minutos. ¿De qué querés hablar? Bueno, voy a hacerlo, voy a ir al punto para ver si hay alguien que más que pueda ver. No, si ya no alcanzamos, eres el último porque quedan 10 minutos. Ah, ya, ya que. Mira, justo estuve viendo este video famoso de que salió un meme tuyo de no haya esperanza ninguna, creo que sea algo así. Quería ver el video porque me da gracia siempre ese meme y tenía curiosidad de ver de qué se trataba el video, pues no, y entre que estabas bien deprimido y todas las vainas, hablaste de algo que me interesó mucho que es toda esta magia del gremialismo y y que a mí por lo menos me causó mucha, me dio mucho impacto porque por lo menos acá, acá en Perú, puedes ver mucho esta, esta, todo este trabajo que ha hecho el gremialismo por eliminar los cuerpos intermedios, creo que es eso lo que, lo que quiere el gremialismo. Despolitizarlo, 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 haciendo que, por ejemplo, vemos acá en Perú gente de izquierda que apoya a un liberal de derechas, como es Mario Barallosa, por el antifujimorismo, o son de izquierda, pero odian a Alan García, que es un socialista, bueno, a pesar que a pesar que Alan García se volvió después de derecha, pero ellos atacan más a Alan García por esa imagen que tuvo en los años 80, ¿no? Y yo, pero lo que no me quedó claro es cómo hace este trabajo el gremialismo para despolitizarlo, o sea, cómo específicamente hace ese trabajo. El gremialismo en Chile se acercó mucho al régimen de Pinochet, al gobierno militar, y bebió mucho poder de ahí. Y el gremialismo, bueno, el gremialismo en general son personas de alto nivel socioeconómico, al menos acá en Chile los gremialistas son personas de derechos de la Universidad Católica, de los Buddei, con mucha plata, que tienen, digamos, acceso a recursos suficientes como para influenciar con sus ideas. Y lo que hacen es tomar los espacios para no hacer nada que sea político. Por ejemplo, muchas cosas que toman los gremialistas en Chile han tenido muchas veces el control de ciertos, ¿cómo se llaman estas asociaciones que tienen los estudiantes? Los centros de alumnos, muchos centros de alumnos en la Universidad. Y en esos centros de alumnos lo que han hecho ha sido preocuparse de que si las puertas tienen manilla o si el baño tiene cadena y en vez de preocuparse de temas políticos. Entonces, como el estudiante universitario tiene hambre de temas políticos, eventualmente... Como una tecnocracia, podría ser. Claro, es muy tecnocrático el pensamiento de los gremialistas. En el caso de Perú, yo no tengo idea de cómo operan los gremialistas en Perú, pero lo que yo sí sé es que, claro, ellos acceden... El primer gobierno de Piñera fue un gobierno gremialista, que lo que hizo fue tomar espacios para sacarle toda la política y dejarlos llenos de tecnócratas. Ahora, ¿qué pasa? Que las cosas en la vida no se explican únicamente por la técnica, sino que requieren también la explicación política. Y cuando tú sacas la explicación política... Claro, porque al fin es una esencia humana. Dejas el espacio abierto para que llegue a otro a ponerle la política. Y entonces así fue como en Chile, por ejemplo, las barras de fútbol que eran de derecha pasaron a ser de izquierda, porque en el primer gobierno de Piñera se despolitizaron las barras de fútbol. Eran pinochetistas, ¿no? Y nazis también. No, 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 eran pinochetistas. Ah, ok. Pero en Chile las barras de fútbol que eran pinochetistas de derecha pasaron a ser de izquierda en el momento en que el señor Piñera tomó el poder y lo que hizo fue despolitizarlos. Y así con muchos otros cuerpos intermedios y bastantes gremios. Por ejemplo, en Chile hay un gremio donde la mayoría de las personas que están en ese gremio, que es el de los camioneros, son muy de derecha. El gremio de los camioneros en Chile es un gremio de gente muy de derecha. Pero dado que es un gremio controlado por los gremialistas, no hacen acción política. No hacen ninguna acción política. Solamente andan ahí con sus cosas de camionero. Sí, porque mira, justo cuando hablaste de esto del Opus Dei, acá también el Opus Dei es muy, está muy marcado acá nuestro cardenal Cipriani. Sí, es cierto, él es del Opus Dei y bueno, se recuerda mucho porque apoyó al gobierno de Alberto Fujimori y ayudó mucho con el tema del terrorismo. la verdad es que también mucha gente de acá del, no sé si acá el gremialismo es como una ideología, pero sí se puede ver como una acción natural, media tecnocrática y liberal que hace que que, claro, acá hay mucho esto de que hay muchas familias de gente adulta, dice, hablas de, uno quiere hablar de política y te dice, no, no, no hay que hablar de política que si no nos separamos, ¿no? no hay este, no hay este choque de ideologías y, claro, puedes ver también en los, en el ámbito político como, por ejemplo, está muy marcado esto de, acá actúa mucho el, la Cámara del Comercio que es un gremio que trata de, de que los, las pymes, las medianas empresas puedan surgir más rápido, ¿no? Y, claro, este, este, esta Cámara del Comercio actúa muy, de forma muy mafiosa, beneficiando a unas empresas y beneficiando a otras y eso, por ejemplo, me acuerdo mucho de tus palabras que, claro, son, son, claro, uno dice mafiosos y piensa esto de matar Jetti, ¿no? Pero también están estas, estas situaciones. Bueno, el gremialismo es un, es un componente terrible que nos hemos ganado por estas latitudes y que lo inventó un chileno y que, lamentado, lamento que haya llegado al Perú, probablemente durante Fujimori se infiltraron algunos gremialistas. El punto es que cuando Fujimori tuvo el poder, Fujimori tenía poder, Fujimori tenía poder, algunos dicen que era dictador, entonces Fujimori tenía poder y Fujimori podría haber politizado el país. Era autoritario. Claro, pero Fujimori podría haber, no lo voy a poner a especular, voy a simplemente quedarme con la idea de que Fujimori tenía poder. ¿Estamos de acuerdo en que tenía poder? Algunos van a decir, sí, porque era un dictador, otros no, que era autoritario, no, que era un dictador. ¿Tenía poder o no tenía poder? Sí, tenía poder, listo. Tenía poder, ¿Por qué Fujimori cuando tenía poder no politizó la sociedad en función de los ideales de la derecha? Por la misma razón que Pinochet cuando tuvo poder, no politizó la sociedad en favor de los ideales de la derecha, por la influencia de los gremialistas. Y eso nos está trayendo los problemas que tenemos hoy en día y ese error no hay que volver a cometerlo. Qué lamentable, la verdad. Que me lo pongo a pensar cuando tuvimos el poder y puta. Y no hicieron lo que había que hacer. Sí, una cosa, eso con Jaime Guzmán, ¿tú qué tienes? Yo había visto, yo te conocí por el video este de que le respondiste a Adria sobre un video sobre el gobierno militar y yo lo había escuchado, te había escuchado una opinión buena de Jaime Guzmán. Parece que con el tiempo cambiaste de idea. Jaime Guzmán es una tremenda y excelente persona, si lo que pasa es que está rotunda y tremendamente equivocado. Es una buena persona, una gran persona, inteligente, creativo, una persona muy creyente, con mucha fe, etcétera, pero está equivocado. No había que despolitizar, era mala idea a eso, eso era mala idea. Las demás ideas por haber tenido algunas muy buenas, pero esa era mala idea y esa es la idea que más se expandió de él. Esa es la idea que más se extendió por el mundo, digamos. Bueno, no sé si me queda tiempo, no creo. No, porque quedan dos minutos y yo me quiero alcanzar a despedir. Ya, ya sí. Ya que muchas gracias, Seba. Ya pues, un abrazo. Chau, chau. Chau. Vamos cerrando, ahí quedaron un par de personas que quedaron con ganas de hablar. Mañana vamos a volver a hablar de nuevo en este canal. Probablemente mañana hasta la misma hora vamos a tener otro directo de este tipo. Les quiero comentar que en la descripción están las cuentas para apoyar a Chopper y para apoyarme a mí. ¿Y por qué digo para apoyar a Chopper? Bueno, porque probablemente Chopper salga muy pronto de la cárcel, no es seguro, pero está la posibilidad de que salga muy pronto de la cárcel, hablando menos de un mes, pero va a salir y va a haber una cuenta de este porte del abogado. ¿Y él cómo paga eso? Si ha estado preso tres meses ya. Ayúdenlo. Ahí abajo están las cuentas. No nos dejemos votados entre nosotros. Y también están las mías porque también tengo que pagar una tremenda cuenta del abogado con la diferencia que yo estoy aquí haciendo contenido con usted y no estoy encerrado en una celda. Y recuerden, oye, el reto que les hice al principio. O sea, si ustedes no me siguen en el Telegram, en algún momento vamos a dejar de vernos. Qué pena. Qué tristeza. Porque a mí me van a ir cerrando redes sociales como siempre lo he hecho. Yo he perdido como 10 páginas de Facebook, como 5 cuentas de Twitter. Tengo canales que están con un chat un buen terrible como es el canal principal, Capitalismo Revolucionario. Este canal tuvo un strike la semana pasada. Tuve una semana sin subir contenido acá y ustedes no estaban en el Telegram y por eso no se enteraron que yo estaba haciendo contenido en otro canal. Entonces, todos a suscribirse a mi Telegram. Suscríbanse a mi Telegram. ¿Ya? Aquí está en pantalla. No sean flojos. Un besito para todos ustedes. Los quiero, aunque los rete. Pero se meten al Telegram para que si no sigamos viendo porque a mí me daría pena que después que yo pierdo todas las redes sociales vuelva a abrir otras y me encuentro solo. No hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? Porque ustedes no se han metido. ¿Por qué no se han metido? Porque no están en mi Telegram. Métanse a mi Telegram. Un beso.